que tal mis amigos como están saludos en este momento aquí en este vídeo quiero presentarles el procedimiento de la preparación de la panela esa panela que ya pocas veces la encontramos en los mercados debido al mayor consumo de azúcar en nuestro medio los tiempos van cambiando los productores han abandonado el trabajo muchas veces los hijos ya no han seguido con la plantación de caña por lo tanto se está escaseando la producción en los lugares donde antes había bastante siembra de caña de azúcar aquí nos encontramos en la galera de don y lorenzo juan o don lolen como se le conoce aquí en aldea la palestina varias él es el último de los productores que queda aquí en nuestra comunidad aunque varias es muy conocido porque es el mayor exportador de panela hacia el departamento de huehuetenango podemos hablar de comunidades de pecaná de pueblo viejo de amelco y otros lugares que también producen la panela aquí en el municipio y que dicha que aquí en la comunidad contamos todavía con don lolen por lo cual hicimos la visita para documentar este bonito trabajo que realiza todavía mientras tanto aquí podemos observar que el caballo es muy fundamental para poder realizar este trabajo aunque en otras galeras pues trabajan con el boy coméntenos que les recuerda esto al compartir estas imágenes quizá en su infancia trabajaron en esto o quizá conocieron a alguien que también hacía estos trabajos en aquellas épocas y Gracias. ¿Cómo se ha hecho un año en 1984? ¿Está en 1984? ¿Está en 1984? Sí, eso en 1984. ¿Está en 1984? ¿Está en 1984? ¡Adiós, en 1984! ¿Está en 1984? Tono es el hijo que acompaña a don Lolen para hacer este tipo de trabajo, acompañado de los patojos, acompañado de los nietos que también alegremente vienen a compartir, vienen a trabajar, vienen a disfrutar de este día, ayudando a papá, ayudando al abuelo para sacar la talla. Crea de este día. Ya hemos visto cómo se saca el jugo, la máquina que extrae el jugo para pasarlo en esta plana como lo conocemos, o este recipiente. Aquí es donde se tiene que tener el horno con fuego constante para que también se vaya hirviendo, para que se vaya procesando ya el jugo en este lugar. Hay un punto muy importante, es quitar la cachaza. Es muy importante tomar en cuenta para que también se tenga una panela bastante colorada. Y recordemos que esta panela es muy vendible en el mercado, según los productores, asimismo los consumidores. Los niños son felices, porque más tarde van a tener miel, van a comer melcocha también. Por eso ellos vienen a compartir con su abuelo, con su papá, en esta jornada. La miel se obtiene antes, ya casi antes de quitar el recipiente del horno, también la melcocha. Son dulces muy apreciados también por los productores. Esto para acompañarlo con una bebida ya en casita. Y aquí estamos viendo la melcocha. Este es, en unos instantes, se va a convertir ya en este dulce. Aquí está, la preparación, el blanqueo de este producto que es la melcocha. Como les dije hace ratos, para acompañarlo con esa bebida. Con el uca, como lo conocemos. Para acompañarlo con el pichí. Riquísimo, ¿no? Mientras se prepara la panela, mientras se está en el proceso del batido, como se llama, o el enfriamiento. Para luego tener ya este producto en este momento. Este es el producto final que podemos ver ya de todo este trabajo. En este caso que empezó desde tempranas horas y es así. Es así como les he compartido este pequeño video. Y esperando que les haya gustado, dejen su comentario. Alguna anécdota, algún recuerdo, algo que quieran compartir. Amigos que se encuentran aquí en Guatemala. Amigos que se encuentran allá en los Estados Unidos. Comentennos. Se les saluda con mucho cariño y con mucho aprecio. Y los espero para un próximo video. Mientras tanto, escuchemos de las palabras de nuestro amigo. Con quien hoy tenemos el gran honor de platicar sobre este trabajo. Hasta la próxima. ¿Cuánto不是le al Theo? Este esmeralda. Esmeralda. Esmeralda, en la capital de América. Y yo le digo, ¿eh? Ato en tu baito vos, más cuida ya el mola ya. Y yo, ato en tu baito suelte, como, ya me lo voy a chongar, cuena como su tichata ahí. Fue un pensar sin, eh, chiquiteta cuya tu mamá, tu mamá, tu mamá, tu mamá, tu mamá, tu mamá, tu mamá. Acha, si un sin, mas ya, mas ya, mas ya un padre yernos con todo ti. Fue, acha tu, ya me saca y su se peaste, a lo ni. Ton baito, elan ya alejajato. Con man baito, ton, si tu, camina tensa, a ti. Es que no, no caí ni man, ta, tiempo, si te ca, linga, no. Es que mulas de tax pare, yern, el motor, como su le tax pare, yern, tu, es man, pare, yern, tu, es motor, y el cabez, que no. Es que mulas, mi juno. Año, me, le, mi, cam, tu. Tais, guavo, ni igual, tu. Se lo, ni igual, yern, tais, sin, mas ya, can, ganar. Mas en samol, la gente. Intenta, aza, huet, mas, vila. Haga el resto, gondes. Aza, huet, vila, camis a, camis a, camis a ganar. Ah, guapoy, sin chac, huet, igual, huet, y te caen, mingas. Ah, kung er, au. Tainta, aigua, 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 niun, 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 ni, camido, ah, ah, ah. Aibijia, si, la, tu. Aibijia, si, la, tu, n'esun, si, un, tu, ti, poitcini, asロ, aigua, niajua. Aigua, aigua. Masell, niun, 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 niun. Iun, niun. Aigua, aigua. Enconya, aigua. Aigua, aigua. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.